Totalmente. Bueno, vamos a tener una visión más ahora con nuestro móvil, que está Luis Rusconi, con un periodista que conoce bien, también todo este entramado tan complicado, pero tan claro que es de una turbiedad poca vez ya he visto. Señor Luis Rusconi, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Nos encontramos junto a Alejandro Wall, él es periodista de tiempo argentino, además es autor, junto a Andrés Burgo, del libro El Último Maradona, que cuenta la historia del Mundial 94 y en ese contexto, ¿cómo comenzó la relación entre Blatter y Grondona? Él ya los está escuchando, Pablo. Hola Alejandro. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Bueno, sí, lo... Dale. No, no, él contaba la relación Blatter-Grondona, bueno, es una relación que viene desde... desde mediados de la década del 90, y que en aquel doping de Diego, recuerdan ese doping que fue una bomba para... Él me cortaron las piernas. ...para el país el año... Él me cortaron las piernas de Maradona. Blatter y Grondona... Blatter en ese momento era secretario general de FIFA, inician una relación muy estrecha, Blatter y Grondona negocian aquel doping, la manera en que se salía de aquel doping, y es ahí en donde Grondona, que tenía una muy buena relación con Avelanche, que era presidente de FIFA en ese momento, le da luego el apoyo a Blatter para que continúe al frente de FIFA desde el año 98. Y bueno, desde ahí fue su hombre, el gran armador político de Blatter. Alejandro, a ver si entendí. Grondona entrega a Maradona a cambio de, bueno, la cuota de poder que después se le cedió. Sí, era seguir en el poder o defender a Maradona, de algún modo, porque de hecho hubo modos, hubo una contraprueba irregular, donde se lo podía hacer, en donde se podía defender a Diego, y Grondona en ese momento decide quitar a Maradona del plantel y mantenerse firme junto a la FIFA. Es más, nosotros hablando con funcionarios de FIFA, con Andrés Burgo, el coautor, hablando con funcionarios de FIFA de por entonces, Grondona decía que no podía defender a Maradona porque esa era una manera de ir directamente contra su propia organización. ¿Cuál es el...? Yo veo como dos negocios ahí, políticos de la FIFA. Uno, el laburar con los presidentes de las confederaciones para que elijan a tal o cual esos 200 y pico de países, algunos que ni saben lo que es una pilota de fútbol, ¿no es cierto? Algunos que ni existe el fútbol en esos países, está todo armado, ¿no? Y el otro, el negocio de las copas y la televisación y demás. ¿En dónde actuaba Grondona? En los dos lugares. A ver, estos dos negocios que vos marcás, que uno es la entrega de torneos, de mundiales, específicamente de sedes, y la otra es los derechos de marketing y televisación. Este escándalo que estamos viendo a partir de la investigación que hace el FBI y de la acusación que hace el Departamento de Justicia, tiene relación con los derechos de televisión. Por eso estamos hablando de empresarios relacionados a los derechos de marketing, de comercialización y de televisión. Pero hay otra causa de la que en este momento se está hablando muy poco, pero que es paralela y que corre paralela y que de hecho en el operativo de ayer en Zurich también hubo allanamientos en ese sentido, que es una causa que se tramita en Suiza por la entrega de los mundiales a Rusia y a Qatar, 2018 y 2022. En donde hay firmes sospechas de que hubo sobornos para los miembros de la FIFA, para los miembros de las asociaciones que conforman la FIFA, para entregar esas dos sedes, la de Rusia, 2018 y Qatar, 2022. De hecho, hay un personaje clave en todo esto, del que también se habla muy poco, que es Michael García. Michael García es un exfiscal del Distrito de Nueva York, precisamente, un hombre vinculado al FBI, de hecho, su mujer es un agente del FBI, tiene buenos vínculos con el actual director. Y Michael García arma un informe para la Comisión de Ética y Transparencia de la FIFA. Es un informe durísimo, en donde investiga qué pasó con la entrega de estas sedes, pero cuando lo entrega Michael García al informe, Blatter decide no publicarlo. Lo publica, en realidad, en un resumen que no reflejaba lo que había investigado García. En diciembre de 2014, García se va, renuncia a la Comisión de Ética y Transparencia de la FIFA y entrega los informes a la justicia. Bueno, ese personaje me parece que está actuando en dos lugares, tanto en la justicia de Nueva York como en la causa de Suiza. Alejandro, te saluda Luciana Rubinska y te quiero preguntar, ¿cómo andás de tu conocimiento muy extenso? Gracias, muy amable. Quería saber tu opinión. Nos conocemos, le tengo una gran admiración a Alejandro, es un extraordinario periodista y lo he leído mucho y es realmente un placer tenerlo en este programa. Y justamente por todo el conocimiento que vos tenés, sé que son casi casos hipotéticos, pero vos qué querés que hubiese pasado con Grondona, de hoy estar vivo y estar entre nosotros en relación a esta causa, ¿no? Sí, está como instalado, pero está como instalado desde que falleció Grondona que muchas de las cosas que vienen sucediendo en el fútbol argentino o en el fútbol global no sucederían si Grondona estuviera vivo. Yo creo que hubiera sucedido lo mismo. Me preguntaría en realidad en qué instancia Grondona vivo hoy estaría en cuanto a su complicación, porque, a ver, acá esto surge por infieles, ¿no? Por hombres que finalmente confesaron. Uno de ellos es Chuck Blazer, un estadounidense secretario general de la CONCACAF, el otro es Chad Warner, recién nombraban a Javila, el fundador de Traffic. Digamos, estos personajes fueron los que cuentan todo este entramado, son los que, de hecho, Blazer llegó a tener reuniones con sus colegas con micrófonos envueltos en las ropas. Chad Warner, que era un hombre que le garantizaba los votos de la CONCACAF, a Blatter, un hombre que trabajaba con Blatter, decide abrirse. En un momento Blatter lo echa, hay casos de corrupción en el medio, Warner tiene infinitas causas y si uno lee la acusación es uno de los grandes protagonistas también de todo esto. Entonces, yo creo que con lo contundente de todo, me parece que ni siquiera la muñeca de Grondona en el armado de Blatter lo hubiera podido salvar. Alejandro... Perdóname, recién mencionabas vos las causas de Rusia y Catar, que no las habíamos comentado tanto, y hoy Putin salió a criticar a Estados Unidos por la investigación, en la FIFA dijo que el objetivo de las detenciones era sacarle a su país la organización del próximo mundial. ¿Vos cuál pensás que, conociendo todo el entramado de poder del fútbol a nivel mundial, cuál pensás que es la real intención que tiene la investigación de Estados Unidos? ¿Y por qué Putin reacciona de esta manera? Sí, porque ya desde hace tiempo a Estados Unidos le reclama a Blatter que dé marcha atrás con la candidatura de Rusia, mejor dicho, con la sede de Rusia. Estados Unidos no quiere un mundial para Putin en 2018, no quiere un mundial para Rusia. Blatter hizo algo insólito en esto, eligió dos sedes en una misma votación, que fue Rusia y Catar. Que hay presiones de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene el interés concreto de que Rusia no tenga su sede en 2018, es cierto. Lo mismo un sector de Europa, que es el sector más fuerte de oposición a Blatter hacia adentro de la FIFA. Ahora, pero Alejandro, ¿por qué tendría este interés? ¿Por cuestiones geopolíticas? Bueno, por un lado, por cuestiones geopolíticas. Por otro lado, porque las sospechas de corrupción y de pago de coimas para la entrega de la SES también son ciertas y que están en el informe de García. Es decir, desde el mismo momento en que se eligió a Rusia y a Catar, se empezó a hablar de coimas en la elección, de corrupción en esa elección. Que, digo, también se juegan ahí, por supuesto, estas cuestiones de geopolítica y de intereses, ¿no? Si uno revisa otras elecciones, ¿por qué en otras elecciones, dado que vemos cómo se manejan los dirigentes de FIFA, cómo se maneja un sector empresariado, ¿por qué en otras elecciones no hubiera pasado lo mismo? Alejandro, ¿tenés idea quién puede ser el co-conspirador número 10 y qué repercusión? Bueno, ya tenemos tres importantísimos ejecutivos que hoy los está buscando la policía y no aparecen, lo cual ya es una vergüenza total, ¿no? Pero, ¿quién más puede caer a corto plazo por esta investigación en la Argentina? Mirá, yo tengo... Se menciona mucho a Meissner, ¿no? Yo tengo la certeza... Yo leí las 161 páginas, las revisé, hay tramos de las revisé varias veces, y tengo la certeza de que el conspirador, del co-conspirador 10, que es en realidad co-autor, ¿no? En la jerga jurídica de la justicia estadounidense... ¡Uy, no! ¡Uy, justo! Venía con... Mejoraba por decirnos... El tesoro está en... Yo pienso que iba a decir Rondona, pero podemos hacer apuestas y jugar, ¿no? Bueno, no, lo vamos a recuperar porque esto no puede quedar así, ¿eh? A ver si volvemos a... Alejandro, ¿nos escuchás? Se cortó justo cuando estaba por revelar todo. Es una estrategia acá de Salomones. Censura. Se cortó, me parece. Para generar expectativas, ahora sí. No, todavía no nos escucha. ¿No nos escuchás? No, todavía no nos escucho. Bueno, entonces el ganador es, ¿no? Sí, ¿de dónde está? No, creo que es Rondona el Co-Conspirador 10. Sospechábamos lo mismo. Y voy a decir por qué. Porque el Co-Conspirador 10, hay dos descripciones. Una se habla de un alto funcionario, alto dirigente de FIFA, AFA y Comebol. Hay otra descripción en un momento del Co-Conspirador 10 que es alto dirigente. Y para mí hay una frase que es clave. De larga data. De larga data en AFA y FIFA. Eso es en otro punto. Pero Meiner fue en la Conmebol, por ejemplo, Alejandro. Meiner no estuvo en la Conmebol también. Meiner es actual secretario general de Conmebol. Ah, no sabía eso. Pero ¿por qué hago hincapié en larga data? En los tiempos de la dirigencia del fútbol, larga data, son muchos años. Sí, sí. Hacer hincapié en la larga data de ese dirigente creo que tiene ese Rondona. Pero hay un tercer elemento y es en la parte de la acusación en la que se describe el pago de coimas entre, digamos, esas coimas que con la intermediación de Urzaco se le paga traffic, Datiza en realidad, que es una alianza traffic, torneos y full play, le paga a los dirigentes de Comebol. Ahí se habla de que se reparten esa coima entre dirigentes del presidente de la Conmebol, el presidente de la CBF, de la Confederación Brasilea de Fútbol, y el presidente de la AFA. No se lo menciona, Rondona. Y después se enumera quiénes son esos. Dice Eugenio Figueredo, que es uno de los que está mencionado en la acusación. Dice José María Marín, que es uno de los que está mencionado en la acusación. Y dice CoCospirator 10. Y es, digo, atando cabos, es evidente que en esa enumeración, que en realidad ratifica lo anterior, ese hombre, a mi criterio, digo, es grondona y de leer la acusación. Y después me gustaría agregar una cosa más de eso. Sí, hay un dato más que no lo dejan claro a mi complete. No lo dejan claro, pero yo creo que intencionalmente no lo dejan claro. Y que lo tienen investigado por el tiempo que lleva esta causa. Es de dónde sale la plata. ¿De dónde sale la plata? Ojo que ahí puede venir la otra sorpresa, que no está todavía en esta primera tanda de pedido de detenciones. ¿De dónde sale la plata? ¿La ponen la empresa? No, no dicen eso. ¿De dónde sale la plata? ¿Plata de quién es? Esa es la segunda etapa, no lo están diciendo. Te decía que hay un punto ahí, porque cuando se habla de la coima que recibió grondona, según la acusación, se habla de 15 millones de dólares. Sin embargo, cuando vos seguís leyendo, ¿qué pagos se hicieron de esos supuestos 15 millones? Y se pagaron dos cuotas. Los 3 millones por la firma del contrato por la televisación de la Copa América, y otros 3 millones por la Copa América 2015. Faltan 3 ediciones más ahí para pagar, supuestamente. Y es interesante que falte plata para pagar de una coima arreglada, porque la AFA y también otras federaciones de Sudamérica están diciendo que en realidad ese era dinero en blanco y que entró a sus federaciones. Si fue dinero en blanco, quiero decir, si fue un dinero bien habido que entró a las federaciones, sería interesante entonces si van a seguir cobrando esas cuotas de ese arreglo. Alejandro, pensando un poquito y analizando lo que vos comentabas y el estudio pormenorizado que hiciste de todas esas cantidades de hojas en relación a todo esto, ¿podemos deducir de que va a haber más argentinos que vayan a ser investigados o hasta imputados en esta causa? Mirá, ahora, así como hablaron Blazer, Javila y Warner, creo que también lo que van a apuntar es que algunos de los acusados también hablen. Que van todos. Ay, lo perdí. Ahí viene. Ahí volvió. Ahí estás. No, decía que van a apuntar a que estos hombres hoy acusados, que son 14 en total, digo, entre los acusados, pero sobre todo aparte los empresarios y los dirigentes que faltan ser extraditados a Estados Unidos, van a intentar que hablen. Hay argentinos muy vinculados, recién mencionaba José Luis Meiner, es secretario general de la Conmebol. Esto es una causa que se investiga en Nueva York, que se ejecutó en Suiza con las detenciones, pero que golpeó fuerte en Sudamérica, sobre todo, y en la CONCACAF. Y el argentino que está hoy fuerte en la Conmebol es José Luis Meiner. Con lo cual, hoy Meiner dijo que no tiene nada que ver con esta causa, y por ahora nadie puede decir lo contrario, porque su nombre no está, pero es evidente que debe y tiene que haber más nombres. Si esto sigue. Otra pregunta, digo, es por qué no está Blatter. Alejandro, ahí voy yo con esta pregunta, porque a los argentinos nos encantan las tesis conspirativas. Hoy en Maquillaje me preguntaban tres o cuatro personas, decían, ¿por qué no hay ningún europeo involucrado y son todos latinoamericanos? Esto es una conspiración contra Latinoamérica. Me dijeron eso. Yo le dije no, me parece que no, pero bueno, te paso la pelota a vos. Yo no creo tanto en la conspiración Europa versus Sudamérica, porque si uno piensa en dónde está concentrado el poder de Blatter, el poder de Blatter está concentrado en África, el poder de Blatter está concentrado en Asia, esa es la seguridad que tiene él para presentarse mañana en la elección para su cuarta reelección, para su quinto mandato. Por supuesto, Sudamérica era un lugar muy fuerte porque lo tenía sobre todo a Grondora, no porque le dé votos, Sudamérica es el continente con menos votos, 10 votos tiene para otorgar. No sé por qué no hay, sí. No, está clarísimo, sabés cómo es la televisión, tenemos a alguien esperándonos, así que te vamos a volver a consultar porque sabés un vagón de esto. Muchísimas gracias, fuiste muy amable con nosotros. Dale, saludos. Gracias, eh. Y nos saludamos, sí. Sí, métale.